Sí, cómo no. Bueno, hoy estamos acá presenciando y acompañando a las colegas asistentes sociales en esta actividad que empezamos a hacer, tenemos durante un mes descentralizadas de orientación y apoyo para la búsqueda de empleo. O sea, a partir del trabajo social que se hace en las distintas zonas, distintos barrios, hemos creído oportuno, en torno a la temporada y a la oferta de trabajo, desarrollar una serie de actividades para que los vecinos puedan estar mejor instrumentados para la búsqueda de empleo en esta temporada. ¿Y qué les enseñan las técnicas? Ahí la vemos en esta ronda, ¿no? Con papeles, están hablando puntualmente caso a caso. ¿Cuál es la temática? Concretamente lo que estamos trabajando es que cada uno pueda identificarse con su propio perfil laboral, ¿verdad? y pueda de alguna forma salir del trabajo de aquí con su currículum armado. O sea, que pueda... Bien importante el tema de la presentación del currículum. Sí, la presentación del currículum lo que más trabajamos es que la persona se identifique con una fortaleza laboral específica, que pueda identificarse cuál ha sido su historia, su formación y cuál sería el empleo que realmente puede, en lo que puede trabajar y quiere trabajar. Y tiene su vez fortalezas para el mismo. Y se apropie de su propia presentación, de su propio currículum. O sea, se los vamos a armar. Pero él tiene que transmitir en la entrevista cuando vaya a buscar empleo de que él sabe muchas cosas y tiene muchas experiencias específicas en algún lado que le vale la pena a la empresa de alguna forma invertir en él. También se atiende todas las semanas en 7 u 8 barrios y estamos atendiendo individualmente. Que después van mudándose ustedes. Claro, porque atendemos atención individual y atención grupal. La atención individual la venimos haciendo prácticamente en todos los lugares dos horas, un día por semana. Que ahí cada uno se atiende de forma personalizada. Y ofrecemos alguna actividad grupal específica también en los diferentes lugares.